Hola amigos y bienvenidos a otro tutorial del canal UtilidadTV En este tutorial os voy a enseñar a hacer una bonita caja de origami para hacer un regalo o para almacenar cualquier otra cosa Para ello solamente vamos a necesitar folios de papel Si elegís de más de un color podréis hacer una combinación bonita Esta caja en concreto lleva 4 folios blancos, 2 folios naranjas y 2 folios verdes Necesitáis 8 folios en total, da igual el color y el tamaño Os explico cuáles son los pasos para realizar esta bonita caja de regalo Lo primero que tenemos que hacer es coger todas las hojas y cortarlas formando un cuadrado perfecto Los cortes lo más recto posible y los dobles los vamos a hacer lo más exactos posible y lo más fino porque si no, no encajará nuestra caja La primera parte que vamos a hacer es la de abajo, es la cajita de abajo La de arriba tiene un dibujo un poco más bonito, un poco más vistoso Y entonces para doblar estos 4 papeles que van a ser 2 blancos y 2 verdes o del color que queráis Vamos a hacer el mismo doble en los 4 Que es primero doblar por la mitad la hoja, la mitad exacta Después abrimos y una de las mitades que hemos hecho la doblamos también por la mitad Ahora con esta mitad doblada doblamos el papel por la mitad otra vez Dejando la solapa hacia adentro Abrimos, esto es mucho de marcar los dobles y luego desdoblarlos Y esta esquina la llevamos hasta la esquina que hemos formado aquí Ese doble Y ahora viene el doble más complicado Abrimos todo el papel y esta esquina que hemos hecho con el doble Y esta esquina las tenemos que juntar Una esquina con la otra Ahí Y marcamos esto Pero solamente desde la punta hasta aquí No hasta el final del papel ¿Vale? Solamente hasta el centro del papel ¿Veis? Que me ha quedado el doble desde aquí hasta la punta Ya tenemos hechos todos los dobles Ahora cerramos Cerramos esta Y este doble que hemos hecho Lo vamos a utilizar para aplicar el papel así ¿Lo veis? Si lo tenemos abierto Lo doblamos así Nos tiene que quedar esta forma ¿Vale? Voy a hacer los tres que me faltan Y vemos lo que hacemos con estas preformas Tenemos las cuatro preformas hechas ¿Veis? Exactamente iguales las cuatro Exactamente iguales Ahora vamos a empezar a unirlas Verde con blanca Entonces, para ello Esta apertura Que tiene Aquí ¿Veis? Esta apertura Por aquí vamos a meter El otro papel Por ahí dentro ¿Veis como encaja? ¿Veis? Así Y esto lo vamos a pasar por debajo Así No lo vamos a ajustar del todo Ahora metemos el siguiente verde Exactamente de la misma manera Y esta lengüeta por debajo Lo metemos Pero no lo metemos del todo Lo dejamos un poco abierto Vamos a meter el último El último es el que más cuidado tenemos que llevar Porque tenemos que encajarlo Con esta Y con la siguiente Entonces Por aquí ya lo hemos encajado Ahora que tenemos que hacer Subir esta solapa Hacia arriba Y meter El lado que nos queda Que es este Ahí Lo encajamos bien ¿Veis? Vamos apretando poco a poco Poco a poco Es mejor ir apretando del culo Y se va metiendo Se van encajando Todos nuestros papeles Ya tenemos Nuestra caja Es muy fácil Es más fácil Cuando te pones a hacerlo Que verlo ¿Vale? Ahora vamos a ver Cómo se hace Nuestra tapadera Ahora voy a utilizar Ya tenemos los cuadrados recortados Como os he dicho Voy a utilizar dos blancos Y dos naranjas Cogemos el primero Los dobles son iguales Para los cuatro Igual que en la otra En la otra parte de la caja Lo doblamos Exactamente por la mitad Abrimos el doble Y llevamos una de las esquinas Hasta el centro del papel ¿Bien? Una vez que lo tenemos así Lo doblamos Por en medio Justo Llevamos las esquinas Con mucho cuidado De hacer bien los dobles Y lo doblamos Como si fuera Una especie de pajarita ¿Ven? Una vez que tenemos este doble El papel lo dejamos fijo En la mesa Y empezamos a doblar Esta esquina solamente Hasta arriba Hasta aquí Hasta esta esquina ¿Veis? La esquina Hasta arriba Y la desdoblamos Este pico Hasta aquí Así ¿Veis? El pico Hasta aquí Y se desdobla Y por la línea Que hay marcado Cuando hay subido Este pico Bajamos Y doblamos Aquí Todo el largo ¿Lo veis? Esto El último doble Es igual Que en el otro papel No hay que hacerlo Hasta el final Entonces Tenemos que ¿Veis? Que tengo aquí Hecha una marca Pues hasta ahí Tenemos que llevar Este borde Del papel Y tenemos que doblar Justamente Hasta Esta esquina Esta esquina De aquí Hasta aquí Hasta esta esquina Que forma El doble Que hemos hecho Antes ¿Vale? De forma Que el doble Quedaría Hasta ahí Volvemos a abrir ¿Vale? Nuestro papel Estaría Así Hemos hecho El último doble Así Lo abrimos Y Ensamblamos Con los mismos dobles Y las mismas marcas Que teníamos Se ensambla Esta pieza ¿Veis? Así Pues voy a hacer Las otras tres Que necesitamos Exactamente iguales Dos con papel blanco Y una que nos falta De papel naranja Mis cuatro piezas Terminadas Son exactamente iguales Las cuatro ¿Vale? Vamos a empezar A ensamblar Igual que la otra Una blanca Con una naranja En este caso ¿Veis? El pico El pico Está hueco Por el medio Lo podréis ver mejor En esta a lo mejor ¿Veis? Que tiene una abertura Por aquí Pues por este pico Es por donde vamos A introducir Este Este folio ¿No veis? Y se nos quedaría Esto Este cuadrado Por encima Ahí Ahora introducimos El naranja El naranja Igual Primero por dentro Y el cuadrado Por encima Ahí Y por último El otro blanco El otro blanco Lo metemos El cuadrado Por encima Y encajamos El último Metiéndolo también Metiendo el primero Por el último Y subiendo el cuadrado Por encima Ahí Ahí lo tenemos Perfectamente Pues ahora Lo único que queda Es encajar Igual que en el otro Ir encajando Poquito a poco Poquito a poco Hasta que tome La forma Correcta ¿Veis? Como queda Por encima Solo faltaría Encajarlo un poquito Más Y esto Ya está Terminado Cogemos Nuestra parte De arriba Y nuestra parte De abajo Y encajan Perfectamente Siempre Si las medidas De los papeles Son iguales Los cuadrados Para esta Que para esta Siempre os saldrá Más grande La de arriba Vale Bueno Pues esto ha sido El tutorial De como hacer Una bonita Caja de regalo Origami Muchas gracias Y nos vemos En otro tutorial Del canal UtilidadTV With